Hola, Pati. Hola, Julio. ¿Qué te pongo? Pues, ¿tienes alguna bebida isotónica? Sí. Menudo carrerón te has pegado hoy, ¿no? Sí, necesitaba darme caña para despejarme un poquito. ¿Y te ha servido para algo? Ayer estabas muy agobiado. Hoy estoy mejor. Gracias. Adiós. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Pati, ¿me pones un descafinado de los míos? Claro. Gracias. Ah, una cosa. Si queréis algo de comer, decirlo ahora o callar para siempre. Me voy a meter en la cocina, me tengo un lío que flipas. Yo estoy servido. Yo también. Perfecto. Tu café. ¿Qué tal si terminamos la conversación que dejamos ayer a medias? Es que ahora no tengo tiempo de hablar. He entrado solo para comprar algo de beber y hidratarme un poquito. Julio, creo que te sentirías mejor si me cuentas lo que sabes de tu padre. No recuerdo que te dijera nada sobre él. ¿Me estás vacilando? Ayer. Ayer me dijiste que te habías llevado a una decepción muy grande. Y cuando estabas a punto de contarme los motivos apareció él y te presionó para que te callaras. ¿Qué has descubierto sobre él, Julio? Nada. No sé de qué me hablas. Y ahora, si me disculpas, tengo que irme. Has encontrado pruebas de que es un narcotraficante y usa su flota de camiones para mover la droga, ¿verdad? Estás desvariando, Alicia. Por mucho que insistas, nuestro padre no es ningún delincuente. Pues ayer parecías a punto de delatarle. Esa sería tu percepción. Pero vamos, que no tiene nada que ver con lo que pasó. ¿Con qué te ha manipulado para que cierres la boca? Perdona, pero aquí la única que me está manipulando eres tú. Me estás presionando solo para saciar tu sed de venganza. ¿Me quieres poner en su contra porque tú le odias? Esto no es una cuestión de venganza, Julio, sino de justicia. La droga que mueve Quintero solo causa desgracias. ¿Pero qué droga, Alicia? ¿Qué droga? ¿No ves que estás cegada? ¿Eres capaz de inventarte cualquier cosa con tal de atacarle? No me estoy inventando nada y lo sabes perfectamente. Solo quiero hacer justicia y protegerte. Todas las personas que se acercan a él acaban muy mal por culpa de sus negocios. No sé de qué negocios me hablas. Y tú a mí no me tienes que proteger de nada. ¿Ah, no? No. Pues mi propia madre, su amante, murió cuando unos narcos intentaban matarlo a él. Y también es el responsable del asesinato de Robert. Así que si no le delatas te arriesgas a correr la misma suerte que ellos. Mira, Lidia. Yo entiendo que todas esas muertes te han traumatizado. De verdad que lo entiendo. Pero nuestro padre es solo un empresario honrado. Y yo me siento muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. Nos vemos la semana que viene a la misma hora, Candela. Hola, Teresa. Hola, Nacha. Perdona por presentarme así sin avisar, pero es que me gustaría hablar un momento contigo. Tengo diez minutos hasta mi próxima cita. Tiempo suficiente para mí. ¿Pasa? Gracias. Por cierto, ¿no me has dicho cuándo vas a empezar la terapia con mi colega? No necesito más sesiones. Con las que he tomado contigo ha sido más que suficiente. La verdad es que me siento fenomenal, así que muchas gracias. Pero no tienes que agradecerme, yo estaba haciendo mi trabajo. Pues muy bien hecho. Me siento como nueva. Pues me alegro mucho por ti. Bueno, la verdad es que no sé por dónde empezar, así que voy a ir al grano. Teresa, yo siento que me gustas mucho y creo que me estoy enamorando de ti. Nacha, ya hemos hablado de esto. Lo que tú estás interpretando como una atracción no es más que una transferencia entre paciente y terapeuta. No, no me hables más de transferencias, por favor. Yo ya no estoy viniendo a terapia contigo y sin embargo mis sentimientos no han cambiado. Bueno, porque han pasado muy pocos días desde que dejamos de vernos. Cuando pase un poquito más de tiempo verás que te sientes distinta. Para mí eres una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. Y creo que tenemos una conexión especial. Me pasa algo que no sentí hace mucho tiempo. Tampoco creo que tengamos que buscar una justificación psicológica a todo esto. Es natural, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No me esperaba que vinieras hoy a decirme todo esto, la verdad. Bueno, pues ya está, ya te lo he dicho. Lo siento mucho si te he molestado. No tengo la más mínima intención en agobiarte con todo esto. Yo entiendo que no sientas lo mismo que yo y no tendrás que preocuparte más por mí. Nacha, espera, 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 espera un momento. Eh, yo quiero decirte algo también. Sí, claro, dime. Bueno, pues cuando te dije que debíamos interrumpir la terapia por lo que estabas sintiendo, pues no era solo por eso. A mí también me pareces una persona muy especial. Y bueno, hacía mucho tiempo que no me encontraba con alguien tan valiente y tan auténtica. Y después de lo que has dicho ahora me reafirmo en lo que pienso. La verdad es que... Esta sorpresa sí que no me la esperaba yo. Ya, yo pensaba también que se me iba a pasar cuando dejáramos de vernos, pero bueno, no ha sido así. Sino más bien al contrario. Pienso mucho en ti. ¿Y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? Pues lo que hacen dos personas que se gustan, ¿no? Podemos salir al teatro, al cine, a cenar. La verdad es que todo esto suena genial. También hay otras cosas. Si no te importa, me gustaría hablar con mi padre. A solas. ¿Vas a negarme que estabais hablando de mí? No. No te lo voy a negar. Jairo me estaba diciendo que os habéis visto en la plaza nada más. Esa es la forma civilizada de contarte el numerito que me ha montado. Pero lo que me parece más fuerte es que tú le hayas mandado para que me diga, que me quite de en medio y me vuelva a Miami. No te equivoques, yo no le he enviado a decirte nada. Lo que te haya dicho Jairo te lo ha dicho en su nombre, no en el mío. Lo siento, pero no te creo. Es obvio que si yo me fuera, tú te quedarías mucho más tranquilo. Te ahorrarías un montón de problemas, ¿a que sí? Julio, yo no quiero que te vayas. No seas hipócrita, por favor. Prefiero que nos digamos las verdades a la cara. Te estoy diciendo la verdad, maldita sea. Yo no quiero que te vayas, quiero que te quedes aquí, conmigo, a mi lado. Quiero que sigas trabajando como el nuevo director de marketing de la parte legal de esta empresa. Quiero que todo siga como hasta ahora, hijo. Ya. Para el narcotráfico ya tienes a tu hombre de confianza y a mí no me quieres incordiando. Lo que no quiero es que pongas tu vida en peligro, es que no lo entiendes. Soy tu padre, maldita sea, y tengo la obligación de protegerte. Precisamente porque soy tu hijo. Quiero participar en todos tus negocios. Y me da igual del tipo que sean. Verás, Julio, creo que no sabes lo que estás diciendo. No me parece que sea una buena idea. ¿A no? ¿Y por qué no? Pues porque es muy peligroso que lo estoy diciendo. ¿De verdad es por eso? ¿O porque no confías en mí? Claro que confío en ti, hijo. ¿Cómo no voy a confiar? Pues no lo parece. ¿Qué es lo que no lo parece? ¿Eh? ¿Qué es lo que no te parece bien? Que intente que no pongas tu vida en peligro. ¿Es eso? Verás, hijo, mis otros negocios no son ninguna tontería. Si cometes un fallo, el más mínimo fallo, eres hombre muerto. Ya sé que no son ninguna tontería, pero estoy dispuesto a aprender. Y a demostrarte que puedo ser tan válido o más que Jairo. Es que tú no tienes que demostrarme nada. Lo que tú tienes que hacer es mantenerte al margen de todo esto por tu propia seguridad. Lo que tú tienes que hacer es centrarte en tu nuevo cargo de director de marketing y seguir haciendo el trabajo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. No voy a conformarme con las migajas. Quiero estar a tu lado en todos tus asuntos. ¿Entiendes? Lo siento mucho, Julio. Pero tengo que decirte que no. Y te pido, por favor, que no sigas insistiendo. Ya. Verás, papá, creo que... Creo que hay una cosa que no has pensado. ¿Así? ¿El qué? Si trabajo contigo, podrás estar seguro de que jamás te denunciaré. Sé que no lo vas a hacer en cualquier caso. ¿Y sabes por qué? Porque si te conozco tan bien como creo, sé que no lo harás nunca. ¿Estás seguro? No sé, a lo mejor no me tomo muy bien que me dejes al margen y decido terminar la conversación que deje a medias con Alicia. Piénsatelo, papá. Antonio. Hola, Alicia. ¿Vienes al curso que te dije ayer? Sí, es en la planta segunda, ¿verdad? Sí, en la segunda planta, sí. No sabía que Alberto fuera paciente tuyo. No, no lo es, no. Estoy tratándole de urgencias. ¿Qué tipo de urgencias? Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué pasa? ¿Por ser poli te tienes que enterar de todo? Ya lo dijo claro la abogada. Soy un hombre libre, ¿no? Andando, venga. Solo me estaba preocupando por tu dolencia, Alberto. Solo se ha torcido un tobillo. Voy a ver si le hago unas radiografías. No es nada grave, ¿vale? Vale, pues os acompaño. Todavía quedan diez minutos para que empiecen. ¡Eh, eh, eh! Tira la pistola al suelo. Vamos, o le rajo el cuello, ¿eh? No hagas ninguna tontería y deja que el doctor Torres se vaya. No, no se va a ir a ninguna parte. Y si le pasa algo, es culpa tuya. Suelta la navaja ahora mismo. Si no me hubieras quitado la papela y no me hubierais tenido toda la noche en el calabozo, ahora no tendría el mono tan chungo que tengo. Sí, todo esto es culpa mía. Pero vamos a resolverlo entre tú y yo. Aquí no tenemos nada que resolver. Yo lo único que quiero es meterme una dosis de metadona y luego me piro, ¿vale? Si sueltas la navaja, vamos a por esa dosis. ¿Y suelto la navaja? Si tú tiras la pipa primero al suelo. Está bien. Pero no le hagas daño. No, 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 no. Tírala más lejos. Dale una patada. Ahora suelta la navaja y vamos a por algo que te tranquilice. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Venga, vámona! ¡Alicia! Gracias por ver el video.